Mientras tanto, la Alcaldía Local Santa Fe le apuesta a una movilidad sostenible y a la reactivación económica del sector. El primer viernes de cada mes se realizarán bicis recorridos nocturnos con la comunidad del centro de Bogotá. La meta hoy será llegar al Cerro de Guadalupe. ¿Ya tiene plan para esta noche? Pégase una rodada en bici al Cerro de Guadalupe con su familia y amigos. Invitamos a todos los amantes de la bicicleta en Bogotá a nuestro bicis recorrido, al ascenso a Guadalupe que estamos realizando todos los primeros viernes de cada mes. Esta iniciativa busca fortalecer la presencia institucional en la localidad tercera, además de aportar a la reactivación económica de la comunidad. Y es una estrategia para promocionar el buen uso de la bicicleta, los que aman el deporte del ciclismo y como una estrategia también de reactivación económica para todos los vendedores de gastronomía que hay en Guadalupe y de artesanías y artículos religiosos. El recorrido inicia a las 6 de la tarde en la Torre del Reloj del Parque Nacional, pasa por la sede Vívero de la Universidad Distrital y termina a las 10 de la noche en el Santuario de Guadalupe y regresan. En el anterior bicicleta participaron alrededor de 400 personas. Esta es una actividad que cuenta con el respaldo y la coordinación del IDRD, la CDP de Seguridad, Policía, Alcaldía Local de Santa Fe. Con la articulación de más de 5 entidades distritales, usted contará con toda la seguridad y acompañamiento durante el recorrido.